Basado en una historia real La 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 historia real Eternamente Cariño ¿Aún no desempacas? No sé dónde poner mis cosas No logro encontrar un lugar para mí en esta enorme casa Está bien, mi amor Ven, ven ¿Cómo que no encuentras tu lugar? Tú creciste aquí Así es, crecí aquí Pero no siento que pertenezca a él No quiero ir a la sala ni ir a la cocina Así es como debe ser ¿Sabes qué es para intimidar, o no? Lo sé No tengo deseos de andar por la casa cuando mi presencia los incomoda Comenzaré a trabajar para rentar una casa, ¿de acuerdo? Tendremos que esperar hasta que ahorremos dinero No necesitamos dinero Con una habitación es suficiente para los dos Con una habitación es suficiente para los dos Lo importante para mí es estar juntos Puedo trabajar medio tiempo y será un ingreso extra Eso nunca ¿Cómo que eso nunca? Tienes que concentrarte en tu escuela Se lo prometí a mi esposa ¿A tu esposa? Ajá Nos casamos de verdad El estrés nos impide creer, ¿verdad? Tal vez deberíamos Tal vez deberíamos Basta, Murat Alguien podría entrar ¿Qué quieres decir con eso? Es la habitación de recién casados ¿La habitación de los recién casados? ¿Y cómo es esa habitación? ¿Quieres saber? ¿Cómo? ¿Quieres que te muestre? Ven aquí Te voy a mostrar cómo es Ya verás Te enseño Ahora verás La habitación de los recién casados Ah, Esma Pasa Entra, entra, entra Ven Dos minutos más y no me hubieras encontrado ¿Vamos juntos al aeropuerto? Estoy buscando mi traje de baño Espera, terminaré de empacar Dame un minuto para poder irnos Karib, espera Ya, está bien Hablaremos de esto más tarde, ¿de acuerdo? Voy por mi maleta Volveré en un minuto Espera, llegaremos justo a tiempo Karib, no iré contigo Me enteré por un contacto interno Nadie sabe del negocio de mensajería aérea ¿Qué dices? ¿Te animas? Bueno No es un pastel No podemos desaprovechar las oportunidades, ¿verdad? Lo importante es saber si nos atreveremos Claro, lo recuerdo Faruk se lanzó directamente a esta oferta Ni lo pensó Y recuerdo tus quejas entonces Pero bueno Para él la palabra de tu hermano Ahora tiene más peso debido a los grandes proyectos que tuvo en el pasado Sí, le dice sobre esto Y dice que rechazaste la edad del concurso de mensajería aérea Brillante ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? No, no, está bien Él no ha aprobado Su capacidad para ese tipo de negocios Solamente utiliza su derecho para ser el hermano mayor Ah Estás diciendo que no haremos esto, ¿verdad? ¿Comprendí? No, no es eso No estoy diciendo que no haremos esto Pero tenemos que pensarlo bien Tenemos que revisar a detalle Analizarlo Claro, claro, seguro Analízalo entonces Claro, claro Hazlo Mira Este trabajo nos dará la reputación que soñábamos Para mí es más emocionante que el mismo dinero ¿Comprendes? Pero escucha, por favor No se lo digas a nadie Faruk lo sabrá Pero estoy aterrorizado al pensar que descubrirá que fue mi idea Está bien No te preocupes Oye, quiero preguntarte si él sabe acerca de la carta Supongo que dirás que no estás de humor para eso Lo siento mucho Desde que se llevaron a Ada No tengo cabeza para nada Por eso no lo sé Sí, me imagino ¿Qué te pasa? Faruk comenzó a molestarme otra vez Ahora está obsesionado con el divorcio con Dilara Me está mandando con esto, con aquello Quiere comprar mi parte de la escuela de música ¿Cómo lo sé hasta ahora que me lo estás diciendo? Estoy cansado de su actitud No lo soporto Se me agotó la paciencia Por eso es mi intención apresurar las cosas Lo siento mucho Como sea Primero déjame encontrar esa carta Quiero saber exactamente lo que dice también Si la encuentro te digo ¿Está bien? Está bien Pospongámoslo ¿Podemos ir después? Dejemos que las cosas se enfríen un poco Y estés más tranquila No son las vacaciones Esma El problema no somos ni tú ni yo Quizá tu hijo realmente ama a esa chica Tal vez así él pueda fortalecer su personalidad Tomándonos como ejemplo Recuerda, yo también trabajaba en tu casa ¿Por qué ahora tratas a tu hijo De la misma forma que tu padre solía tratarte? Porque conozco bien a mi hijo Ojalá el problema fuera solo de Bade Akarib Ellos son muy rebeldes Si les hablo Ellos me responden mal No estoy acostumbrada a ver esta falta de respeto en mis hijos Han rebasado los límites Me miran con rabia Me duele lo que está pasando Me hablan de tal forma que no quiero repetir Y no ibas a luchar por nosotros Entonces Lo decidiste Bueno ¿Qué podría decir en esta situación? Me dirás que también Dejarás todo por nuestros hijos, ¿verdad? Sé que puse la primera piedra en el lugar equivocado Construí mi vida Y esa gran mansión por mi cuenta Viví 40 años sin cuestionar las cosas que me rodeaban Y además crea a esos niños de la misma manera Quiero decir que cada una de sus objeciones Son mis propias objeciones Si alguien más pasara por esto Lo juzgaría Eso significa Que las personas juzgan lo que no vivieron Juzgan de acuerdo con lo que aprendieron Y les enseñé a juzgar también En fin No puedo cambiar la imagen que tienen de mí Es la cosecha de lo que sembré Por eso ¿Debería olvidar todo y defraudarlos? No No puedo renunciar a la mujer que amo No me amarres las manos, por favor Cada decisión vive durante cuatro estaciones Pero era nuestra primavera No puedo arriesgarme Tengo que unir a mi familia No puedo poner a la mujer deseosa por encima de una madre Nunca he sido tan imprudente en lo que a mí respecta Lo siento, Garib Perdóname No te vayas, Esma Por favor, no te vayas No me dejes Te amo Te amo tanto, Garib Siempre te he amado Tengo que irme Tengo que irme No te vayas, Esma No te ciel Migo mi anak niñe Testimi de mi equation olar No te vendorme Tengo que irme ¡Gracias! 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 ¿A dónde vamos, señora? A casa. A la prisión que me construí. ¡Gracias! Les agradezco por aceptar mi invitación y haber venido. Gracias a ti. ¿Dónde está Fikret? Fikret está ocupado. Entiendo que no quiera venir. Si nosotros... somos una familia que sin importar lo que suceda puede reunirse a cenar. Él lo recordará pronto. Recordémosle nosotros. Aunque... Buenas noches. Buen provecho. Buenas noches a todos. Cariño. Siéntate. Enhorabuena, Murat. ¿Va de? Pero qué gran sorpresa. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. ¿De qué sorpresa hablan? ¿También se comprometieron? No, Nurgul. Yo lo levanto. Yo lo haré. No debe molestarse. Sí, cariño. Nos sorprendieron a todos. Tu tío se saltó los trámites y se casó directamente. Pueden empezar a servir. ¿Te va a decir? No. 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 Papá, si no es urgente, te regresó la llamada. Ahora estamos por cenar. Lo sé, lo sé. Y tampoco tomará tiempo. Solo quiero decirte un par de cosas. Dime. ¿Tú puedes venir después de cenar? Dormir aquí. Me gustaría que no llegaras tarde. ¿Qué pasa? Hay algunos casos que te entregaré. Quiero que cuides algunas cosas. Tenemos que trabajar juntos antes de que yo me vaya. Antes de que te vayas. Decidí pasar un tiempo en el extranjero. ¿En el extranjero? ¿Por qué? ¿A dónde te vas? No sé. Aún no tengo claro a dónde ir, querida. Hablaremos cuando estés aquí. No quiero interrumpir tu cena. Bien, hija. Hasta luego. ¿Se va de viaje? No entendí nada. Dijo que me entregaría algunos de sus casos. Se va al extranjero. Súbita decisión. ¿Será por el trabajo? Si fuera así, no me querría entregar esos casos. Es obvio que se irá por un tiempo. Norgul, por favor. Si no necesitan nada más. No, gracias, Norgul. Gracias. Vamos, querida. Si piensas irte pronto, empieza a comer. Por favor, empiecen. Disfruten mucho la cena. Vamos. Vamos. Cuando pensaste en venir a caminar, no imaginaste que estaríamos en silencio, ¿verdad? Cuando me siento triste, me ayuda mucho caminar. Solo quisiera ayudar un poco a que te sientas mejor. Parecías muy molesto. Es mi hija. Si Ada dormía todo el día, solía verla por la mañana y más tarde por la noche, pero... Pero ahora... Las mañanas y las tardes son duras. Ni siquiera puedo respirar. Es normal que la extrañes porque tienes miedo de perderla. Cuando la señora Ipek vuelva a usar la lógica, se dará cuenta de que no está bien que les haga esto. Ipek nunca usará la lógica. Nunca lo hará. Fikret. Fikret, lo siento mucho. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si quieres, me voy de la ciudad por un tiempo. No lo hagas. Olvídate de eso. ¿Está bien? Si tú estás conmigo, puedo ser más fuerte. Te lo aseguro. No es bueno para ti. No hablemos de esto. Ipek puede hacer lo que quiera. Ella no podrá quitarme a mi hija. Ella cree que tengo miedo. Piensa que tengo miedo porque no voy a la corte. Ahora piensa que tengo miedo. No voy allí porque no quisiera avergonzarla con lo que pueda decir. Es la madre de mi hija. Espero que algún día entienda... Espero que algún día comprenda que con lo que está haciendo también se lastima ella. ¿Por qué no comes? No tengo apetito. Si no te gusta la comida, solo dilo. Te pueden traer algo más, jovencita. No es eso, señora. Es solo que no tengo hambre. Voy a ver a Emir. Hermano, quiero decir algo ahora que están todos. Es sobre lo de hoy. Me dijiste que tengo que trabajar. Muy bien. Quiero trabajar. ¿Y la escuela? Hallaré la forma de manejar ambas cosas a la vez. No van a darme un turno de ocho horas. Ve a la oficina mañana. Fikret también debe estar presente. Llevo mi currículum también. No acabé. ¿No eres el director? Murat, hablemos del trabajo en el lugar de trabajo. Recuerda que en la oficina, Fikret es el responsable. ¿Dónde trabajarás y en qué departamento? Lo veremos. Veo que comenzaste con tu parloteo. ¿De acuerdo? Solo recuerda que esta táctica no funcionará. Murat, nadie dice que no puedas trabajar. Solo tienes que aprender a tener paciencia. No organizamos esta cena para discutir. Hablarán de eso como dijo tu hermano. Hablemos de ustedes. Padilla es miembro de esta familia. No nos permitiste saberlo. Pero ahora hay que aceptarlo. Deseo que sigan... ...su camino juntos... ...sin lastimarse y sin demostrar que teníamos razón. Aunque en mi experiencia no parece del todo posible. Pero si creyeron el uno en el otro y se han casado... ...de ahora en adelante... ...dejo el resto bajo su responsabilidad. Y así les advirtió. No nos involucraremos. No seremos causa de problemas. No sé si nos felicitaste o si nos maldijiste. ¿Qué esperabas que dijera, Murat? ¿Escapaste de las llamas o te casaste? Es todo lo que puedo decir. Aún no hablamos de la fiesta de bodas. Quiero que se lleve a cabo lo antes posible. No es necesario. Sí lo es. Lo es. Los buitres están encima esperando que bajemos la guardia. No hay necesidad de dar a las personas una razón para hablar. Siento que tengan... ...que esperar un poco más. Pero es lo único que podemos hacer. Nosotros pensábamos esperar hasta el verano. Ese es el plan. Lo que hace lo que somos, sin importar las cosas que ocurran... ...aún con malestar... ...del uno contra el otro... ...podemos llegar... ...a ser un solo corazón. Habrá tal vez golpes cuando estos sean necesarios. Pero nosotros somos fuertes porque nos apoyamos. Hemos vivido problema tras problema. Necesitamos un descanso y oír cosas buenas. Sí, ese fue el propósito de esta cena. Esta noche quiero celebrar... ...la buena noticia que tanto Sureya como Faruk tienen para darnos. Aunque me han tenido alejada... ...y tu respeto no sea perfecto... ...como jefa de esta familia, es verdad... ...hubiese preferido saberlo de ti. Sin embargo, estoy muy feliz. Desde que ocurrió en el momento que más lo necesitamos... ...esperemos que todo el proceso suceda sin ningún problema. ¿Estás embarazada, Sureya? ¡Ay! ¡Felicitaciones, señora Sureya! Buenas noticias. ¡Norgul! Chicos, tengo una gran noticia. ¡La señora Sureya es embarazada! ¿Qué? ¿Eso es verdad? ¿Lo dijo ella? ¡Ay, no! ¡La señora Esma lanzó la bomba! ¡Es increíble! ¡Esta noche es un desastre! Ya veo. Dijeron que era secreto. Mira lo que pasó ahora. ¿Lo sabías, Norgul? ¿En serio? ¿Ya lo sabías? Entonces lo sabías y no dijiste nada, ¿verdad? ¿Cómo pudiste, Norgul? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo puedes ser tan dura con eso? Gulistan, ¿cómo dices eso? ¿Qué dijo Sureya? ¿Qué hizo ella? No lo sé. Estaba congelada. De hecho, todos lo estaban. ¡Ay! Entonces era un secreto. Vamos, Norgul, no estés triste. Desearía las peores cosas por muchas noticias como esta. Te lo juro, este bebé cambiará la atmósfera de esta casa. Mira, te lo juro. Quiero decirles algo también. El matrimonio de Badei Murat traerá mucha alegría. Yo... Un bebé es una gran noticia. No estés buscando problemas. Pero viene un bebé. Un bebé viene en camino. Sí. Salud. Sí. Viene un bebé. Qué buena noticia. Felicidades. Ven aquí. Ven aquí, hombre. Gracias. Queríamos mantenerlo en secreto al menos hasta que pasara el periodo de riesgo, pero... no pudimos. ¿Cuándo lo supiste, mamá? ¿Alguna vez se les escapa algo? Es muy cierto, querido hijo. Aunque un poco tarde lo descubrí. No pude guardarme el secreto. Porque esto es lo único que me ha puesto feliz y ha traído alegría a todos en esta casa. Bueno, ya no lo esconderemos. Emir tiene que saberlo. Sureya. Tener un hermano le hará bien. Emir primero estará confundido, pero al tener al bebé con él será feliz. Por ejemplo, todavía recuerdo el día en que sostuve a este pequeño mono en mis brazos. Como pueden darse cuenta, sigo sin crecer. En realidad, lo único que quiero es tener un bebé sano. ¿La tarea? Yo terminé. Voy a dormir. Tengo algo que decirte. Tengo tres hermanos. Todos dan problemas. Aún así, no me gustaría vivir mi vida sin ellos. Lo que quiero decir, Emir, no hoy, pero dentro de poco... Vas a tener un hermano. No vas a decir nada. ¿Cómo qué? No sé acerca de cómo te sientes, sin importar cómo sea. Bien, está bien. Entonces hablaré. Quizás querrás saber, es decir... Si cambiará en algo la relación que ambos tenemos. Y... Para los padres, sus hijos son iguales. Tienen el mismo valor. Quiero que sepas que siempre serás mi primer hijo. Yo... Quiero hacer una presentación el 8 de marzo. Estoy feliz, Emir. Realmente muy feliz. Entonces, ¿estaremos todos allí? Dile también a tu maestra. ¿Y Zureya también vendrá? Por supuesto. Estará feliz de ir si tú la invitas. Tengo sueño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi madre. No lo creo. ¿Qué es esto? Esta taza, el corazón. Cada vez que lo veo, me río. Te juro que es molesto. Yo también me río, yo también. Ay, es muy tonto, ¿verdad? Muy tonto. Sí, muy tonto. Es tan lindo. Vamos, trae los sobres, vamos a hacerlo. Preparemos las invitaciones juntas. No, no, no. No hay necesidad. Lo haré más tarde, no te molestes. Ya, vamos, ya. Te dije que no hace falta. Por favor, déjame. Vamos a hacerlo, ya sabes. Necesito una distracción. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Ah, solo mira esta hermosura. Ay, ya, deja todo esto. Ah, basta, tía. Necesito un descanso. Por favor, deja de sentirte mal por mi problema. Claro, es muy fácil decirlo. Créeme, si no fuera por el bebé, habría pospuesto la boda. Oye, no seas ridícula. Ay, tía. De ninguna manera lo permitiría, por favor. Cometí un error estúpido y lo estoy pagando. Además, me lo merezco. Pero si quieres hacer algo por mí, cámbiame por otro testigo para evitar mi mala suerte. De ninguna manera, no vuelvas a decirlo. Adem es el que tiene la mala suerte. Vendrá y se golpeará la cabeza contra la pared. Y va a llorar delante de esta puerta. Los enamorados hacen eso. No lo compares con Akif. Incluso me avergonzó el día de la boda, pero pensé que sería distinto. Pensé que si era paciente, finalmente tendría un cambio. Yo era una tonta. Gracias a la vida, a ese tipo no le importa nada más que ahorrar su dinero. Él puede tomar su dinero, enrollarlo, cuidado y me... Cállate, cállate, que te va a escuchar tu bebé. Tú no oigas mi bebé, no escuchas. Uno. ¿Qué te parecen mis plumas? Hermosas, todo es hermoso. Claro, tendría una sola boda. Si te sentirás tan triste, ve y habla con Dilara. Hablaré con ella, lo haré, pero me daría una oportunidad. Sabe que me volví loco porque le pidió ayuda a Faruk. No puede evitar ser la defensora de los Borán. Ya que se está quedando en el lugar donde no puedo comunicarme, supongo entonces que no quiere verme. Oh, mira, ¿quién está aquí? Calma, calma, mi hermano, calma. Yo lamento haber interrumpido así lo que podía hacer al ver al hombre que he buscado por años. Amigo Halim. Bien. ¿Ves a mi hermano aquí? Ni siquiera olvidó mi nombre. Él es Halim. Un viejo conocido. Khan, mi abogado. Viejo. Muy viejo. Podríamos decir que nos conocemos desde siempre, ¿verdad, Fatim? Ah, te llamé Fatim. Iba a decir a Adem. Fatim me vino a la mente. Si vive sus oídos debe picar. Si murió, está descansando. Es que Adem, Fatim y yo siempre estábamos juntos, como los tres mosqueteros. Un día ese tipo desapareció. ¿O alguna vez lo viste? Él realmente me ofendió. Lo hice a ganar mucho dinero. Nadie lo sabe mejor que tú, pero ese idiota se fue y nunca llamó. Tampoco lo he visto en mucho tiempo. Me refiero a Fatim, mi querido Halim. La vida separa a las personas. Sí, claro. Pero mira, nos volvimos a ver. Las montañas no se pueden unir, pero la gente sí. Qué bueno reencontrarnos. Ahora que estamos juntos, podemos buscar a Fatim. Si llegamos a encontrarlo, lo agarramos y tiramos de sus orejas hasta que parezcan de burro, ¿verdad? Como sea, no quiero arruinar tu conversación. Mejor me voy. Pero antes, ¿por qué no me das tu tarjeta, mi querido Adem? Si tengo la dirección, quizá algún día te visite. ¿Qué dices? Ten. Bueno, bueno, bueno. ¿Adem Borán? Obviamente, tenemos muchas cosas de qué hablar. Pronto iré a visitarte. Acerquémonos. Claro, claro, Halim. Por supuesto. Ven cuando quieras. Y podremos hablar. Gracias. Buenas noches. Ah, te veré pronto. ¿Quién era? Un entrometido de hace tiempo. Pues parece que ha vuelto. No. Eso parece. A ver qué pasa. Toma estos también. Espera. Toma estos y estos. Es suficiente. Ya detente. Ya te envié el resto por correo electrónico. ¿Por qué te vas así de pronto? ¿De qué estás escapando? ¿Puedes hablar conmigo? Así debe ser. ¿Qué quieres decir con eso? Es por su familia, ¿no? Muy bien, hicieron todo lo que pudieron por ella, pero esta vez no iban a pelearse los dos. ¿Esto es lo que llamaste amor infinito? El amor por los hijos es diferente. Ella no puede hacer esto por sus hijos. Tampoco puedo insistirle. ¿Entonces así es como te vas? ¿Todo lo que pasaron fue en vano? Tal vez Esma probó que nada fue vivido en vano. Aquel día... era temprano. Y hoy es... demasiado tarde. Eso fue todo lo que había, Burku. En cambio de quedarme aquí y entristecerla, mejor me retiraré. Nuestro café se enfrió. Traeré más. La membra. La membra. La membra. Gracias por ver el video. 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 Gracias.